Marco Antonio Villacoral, director de Protección Sili y Bomberos de Zelaya. ¿Frentes fríos para diciembre, señor El Zelaya? Pues tenemos un pronóstico de 56 frentes fríos que van a impactar esta temporada invernal, de los cuales al día de hoy llevamos 10 frentes fríos, los cuales están impactando en el descenso de temperatura aquí en Zelaya y sus alrededores. Tenemos ahorita un promedio de 12 grados la mínima, pero podemos tener un descenso de temperatura hasta de 6 grados. Hemos visto muchos indigentes en la ciudad que se instalan en diferentes avenidas, señor. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues ahí del último recorrido que se hizo por parte del personal de Protección Sili, tenemos un promedio de 12 personas, las cuales al día de hoy no aceptan el apoyo de un albergue, de retirarse a sus domicilios en el caso que los tengan y permanecen en el lugar. ¿Por qué la apatía? Pues no nos argumentan más que ellos quieren quedarse ahí.